Ha sido muy bueno, creo que Gloria ha hecho un excelente trabajo. El IME se ha estado más al pendiente de todo lo que conlleve temas de mujer. Cada semana, a lo mejor nadie lo sabe o lo ha visto muy poco, pero cada semana está en nuestras reuniones de seguridad pública. Los viernes le tocan a ella y todos los viernes está informándonos de la incidencia, a veces de lo que hemos acontecido en municipios donde han existido de repente mujeres golpeadas, donde han existido maltratos de mujer. Y bueno, todo eso nos lo ha hecho saber cada semana. Actuamos con la Guardia Civil, con las dependencias que tenemos exclusivamente para los temas de mujer. Y la verdad es que hemos tenido una incidencia muy a la baja, no como quisiéramos. La verdad es que es un gran reto, yo creo que de todo el país, lograr que esto se acabe. Pero bueno, yo creo que vamos muy bien, vamos caminando. Y bueno, yo creo que somos un gobierno, lo he dicho, muy respetuoso con el tema de la mujer. Yo creo que se necesita más sensibilidad por parte de muchos actores políticos, muchos presidentes municipales, presidentas. Todos los que conformamos los tres poderes de gobierno, tenemos que ser muy sensibles y sobre todo llevar procesos que no se llevaban antes por miedo. Hay muchos maltratos, violaciones o simplemente acosos de mujeres que no se atendían porque eran contra funcionarios o contra gente que según eso era poderosa o que tenía muchas palancas, como decimos en el arbol y nunca fueron señaladas o fueron prácticamente llevadas a los juzgados. Hoy no, hoy estamos acabando con esa impunidad. Sea quien sea, lo vamos a llevar al banquillo de los acusados siempre y cuando se estén atentando contra una mujer. Después de esta iniciativa que usted presentó, presidente, al inicio de su administración, ¿le ha dado a conocer al fiscal cuánta gente ha caído precisamente por violencia contra la mujer? No, bueno, yo creo que ha sido muchísima y hay muchos los resultados en materia penal porque todas se han vinculado a proceso. Las vinculaciones han sido tres o cuatro veces mayores a diferencia de gobiernos pasados. Pero no nada más tiene que quedarse en vinculaciones de proceso, sino que efectivamente reciban el castigo las personas. Yo voy a seguir insistiendo en el tema de castración a los violadores porque es una reforma que han estado guardando. Ahí los diputados no la asoman, la guardan, como que les da miedo. No sé por qué les tiembla la mano a los legisladores de sacar esa reforma tan importante. Yo creo que con eso se pueden acabar ya los violadores, se pueden acabar los asesinatos. Las asesinan y luego las violan. Hay casos así. O las violan y luego las matan también. Entonces, yo creo que ese tipo de bestias, porque son bestias, tienen que recibir el castigo de bestias. Tienen que ser castrados. Tienen que ser, ya, si no es por castración química, pues física, ¿no? Pero tenemos que hacer algo. Aunque se oiga muy duro y aunque mañana los derechos humanos nos estén echando, que cómo es posible que digamos eso. Entonces, es que ese tipo de gente no son seres humanos. Cuando matas a una mujer y luego la violas o viceversa, la violas y luego la matas, no podemos quedarnos callados y decir, llévenlo a la cárcel a ver qué pasa, a ver si en un proceso corto o en un proceso abreviado sale y con medidas restrictivas. Porque ese tipo de personas vuelven a reincidir y vuelven a caer en lo mismo. O sea, eso nos pasó el año pasado, que salieron tres personas por violación y volvieron a caer este año de vuelta nuevamente por violación. Y se los puede platicar ahorita la presidenta magistrada, que trae su lista. Ayer la estábamos platicando con la presidenta magistrada de la lista de violadores que fueron absueltos el año pasado por eso, por violación. O tenían cuatro o cinco años, cumplieron la mínima, salieron, les dan el beneficio de salir y volvieron a reincidir en este año con violación. Entonces, eso no es normal y no puede quedarse así. O sea, ya son animales que hay que hacer algo. En ese tema, había dicho a la legisladora que a ella no le gustaría aprobarlo por lo mismo de que el sistema de justicia no está bien hecho. Hay muchas injusticias. No, bueno, yo creo que no nos debe temblar la mano cuando se busca justicia para una mujer. Eso lo tenemos que tener claro todas y todos. En el momento en que haya un castigo ejemplar y que caiga el primer castrado, te aseguro que se va a parar esto en automático. O sea, tenemos que buscar alguna ley fuerte para que pare esto, porque no podemos estar, como yo te comento, viendo cómo violan a una mujer o la matan y en un proceso sobreviado salgan y vuelvan a reincidir nuevamente en el tema. Yo creo que esas personas, lo que sigue sería una castración. Buscar a lo mejor tipo de personas, como tú dices, a lo mejor, bueno, ok, se equivocaron, salió. Pero, y si vuelve a pasar, ¿también se equivocaron? Tendrían que ya en ese momento entrar la castración. No, yo no voy a meterme a temas políticos y más cuando un medio trae una agenda nada más en ese sentido. No tengo nada que hablar con temas políticos. Oiga, gobernador, ¿va a ser algún llamado a la gente, y sobre todo ahora a fin de año, que sube mucho sus precios para la población potosina? Y también, si ya le confirmaron la escasez de huevos y de pollos, precisamente, que hay en toda la República Mexicana. No, no, no. ¿Tiene ya algunos datos y el llamado? La oferta y la demanda en diciembre ha sido histórica. En mi caso, mi familia se dedica al tema del pollo. Tienen 55 años en ese negocio, desde mis abuelos. Y desde hace 55 años, en diciembre, siempre sube el pollo. O sea, no es un tema nuevo. Y ese tema de escasez, las plantas lo programan así siempre, que exista la misma cantidad de producto para que en enero no se les quede. Y el problema, pues, es obviamente que en diciembre la gente consume más pollo, por ende falta pollo y huevo. O sea, es lo mismo. Pero cada año ha sido lo mismo. Siempre va a ser un diciembre complicado. Y en enero, pues, todos los precios baratos, ¿no? La caída de enero. No, eso no es un tema, la verdad, que nos preocupe. Si hay un tema que nos debe de apurar a todos y ver las instancias correspondientes para que están regulando precios de otro tipo de cosas, ¿no? El tema de los electrodomésticos, el tema de todo lo que se compra en Navidad para regalos para los niños, para todo. Todo el consumo grande que se hace y que a final de cuentas es lo que tenemos que cuidar, que no estén abusando de los precios de los demás productos. ¿Ve ausente a la Profeco aquí? Pues no la vemos ausente. Más bien yo creo que es un llamado para que nos pongamos todos a trabajar, ellos y nosotros. Lo verdadero, comentar un poco sobre la expropiación de terrenos para la construcción del aeropuerto de Tamuí. ¿Es un hecho que iniciaría entonces en Navidad? Sí es un hecho, ya por ahí tengo la ficha completa. La ampliación de la pista sí va a los 2.400 metros de longitud como se tenía previsto. Vamos con una terminal nueva y una torre nueva, que esos son los tres proyectos de Tamuí. Es una expropiación consensuada, como les comentó el secretario. Están de acuerdo las personas que se van a expropiar con el precio pactado para poderles pagar, porque sería un procedimiento más rápido para poderlo arrancar en enero. ¿Cuánto se les pagó? Debe de andar sobre 50 millones de pesos, pero eso lo hace directamente la federación con los dueños del predio. Es gobernador en el tema, a lo mejor... ¿También tiene fines turísticos? 100% turístico todo. En el tema, a lo mejor un poco deportivo también para usted. ¿Cómo va la entrega de los terrenos para el Atlético de San Luis de la nueva ciudad deportiva? Ya están entregados. De hecho, se hizo un evento donde se le entregaron a su presidente. Y bueno, ellos ya están con el proyecto caminando. Nosotros tenemos un solo compromiso de hacer la vialidad. De general, es una vialidad para que puedan empezar ya a desarrollar. La verdad es que estamos muy emocionados con ese proyecto, tanto el gobierno como el Atlético de San Luis. Es un proyecto que va a detonar toda una zona en soledad de Graciano Sánchez. Y sobre todo, más que detonar una zona, va a ser un lugar donde va a haber más asentamientos deportivos, muy seguramente. Es de alto rendimiento el proyecto que están ellos generando. Es una inversión inicial de más de 150 millones. Y bueno, pues hay que aprovechar ese tipo de inversiones deportivas para que San Luis luzca. ¿Cuándo se tiene estimado empezar con la construcción de la vialidad? Nosotros estamos esperando a que ellos ya nos den luz verde. A que ellos nos digan que ya van a arrancar para nosotros empezar la vialidad. Nos den su proyecto de tiempo también de obra para nosotros arrancarla. Porque si nosotros lo hacemos y ellos no arrancan este año, otro año, pues es recurso que estaría parado. En otro lado, bueno, ayer el Atlético consiguió justo su pase a la Liguilla. Si bien es cierto, no se empalma todavía con el concierto de Luis Miguel. ¿Le han comentado algo ya al respecto? ¿Qué hay? ¿Un plan A, un plan B, un plan C? Sí, la verdad es que sí, ya me senté con la directiva. Estuvimos todos viendo el tema. Va a ser muy difícil que se lleve a cabo el concierto de Luis Miguel. Esa es una realidad. Pero bueno, lo que es casi un hecho es que lo vamos a cambiar de sede. Estamos revisando dos sedes para mover el concierto de Luis Miguel. No se va a suspender. Porque luego mañana se suspende el concierto de Luis Miguel porque no hay dónde. No, no se va a suspender. Luis Miguel tiene que venir a San Luis Potosí porque, bueno, es una expectativa muy grande. Además, todo el boletaje está vendido. O sea, el 100% está vendido ya del boletaje.